Cuando veo salir el sol, cuando es que ha salido hoy Y yo, siente mucha alegría No hay tristeza y no hay dolor, nada extraño siento yo Si no, ¿qué sería de mi vida? Ahora no, no ha llovido el día peor Y ahora no, no hace frío ni calor Hace buen tiempo, gracias al sol Cuando llueve no hay color, no hay remedio Pero yo, yo estoy triste y no de alegría Cuando hay sol hay mucha flor, y el verano es como yo Y tú, como la yungabilia Ahora no, no ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni calor Hace buen tiempo, gracias al sol Ahora no, no ha llovido el día Ahora no, no ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni calor Hace buen tiempo, gracias al sol Y ahora no, no ha llovido el día de hoy